La alegría de haber dado vuelta a un partido que estaba complicado, pero era una final, sabemos que nada va a ser fácil en este tipo de instancia, y el grupo obviamente que siempre da todo hasta el final, hay que pasar a veces por estos momentos porque es fútbol y lógicamente que el equipo rival quiere llevarse lo mismo que nosotros, pero sabemos que tenemos claro que vamos a dejar todo hasta el último minuto, y la verdad que es muchísimo orgullo de la forma que siente el grupo, el fútbol, este grupo fundamentalmente nos ha dado mucha alegría y estamos 90 minutos más cerca del fútbol, felicitaciones, muchas gracias a ustedes, que pasen bien.